Lautaro tenía 11 años y murió presuntamente por un golpe en el pecho. En una escuela de Zárate, algo tremendo, ahí está trabajando José Fulugonio con esta última información. Hola José, buen día. Hola Sergio Roxy, buen día. Sí, el viernes aquí en esta escuela de Zárate, el viernes por la mañana, Lautaro participó de una discusión, por lo menos eso es lo que se tiene confirmado hasta ahora, adentro del aula, aquí en la escuela 35 de Zárate, producto de esa discusión habría recibido un golpe en el pecho, una patada, lo que no le fue informado a la mamá Leonela cuando lo retiró a la tarde, y en la misma noche del viernes el chiquito empezó a sentirse mal, tuvo un sangrado por nariz, también por boca, finalmente se descompensó, la mamá lo llevó al hospital San José de Campana, donde en la noche del viernes el chiquito murió. El resultado preliminar de autopsia, Sergio, no indica golpes como causa de la muerte, pero es algo preliminar por ahora, y para esperar el resultado definitivo hay que esperar aproximadamente dos semanas más. Lo cierto es que, según pudieron confirmar autoridades del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, efectivamente el viernes el chiquito había formado parte, ellos lo denominan una discusión, ahora hasta conocer bien lo que ocurrió acá adentro, recordemos que estamos hablando de todos nenes de 11 y 12 años, chiquitos del sexto grado aquí de la Escuela 35 de Zárate, ya las autoridades educativas intervinieron, además a partir de la denuncia de los padres de Lautaro Cardoso se inició también una investigación judicial, y lo que sí se pudo comprobar es que el chico formó parte de esta discusión, que recibió este golpe, y ahora lo que se intenta determinar, esperando los resultados definitivos de la autopsia, si es el golpe lo que terminó causando la muerte del nene, un nene que era sano, que no tenía ningún tipo de antecedente cardíaco, en la misma guardia del hospital San José de Campana, le preguntaron a Leonel, a la mamá, varias veces si el chico había recibido un golpe, pero ella en el momento no lo sabía, recién se enteró de esto, este lunes se enteró días después, ya después de que haya muerto su chiquito, recién ahí se enteró lo que había pasado. José, digamos, esto ocurre en esta escuela, la Escuela Número 35 de Zárate, nadie de las autoridades vio nada, varios pibes peleándose, o discutiendo, o gritándose, me imagino que lo tienen que ver, ¿no? O hay perceptores, o hay docentes, que habrán informado de la dirección del colegio, nadie vio nada, nadie vio nada que hubo una pelea, no que por lo menos les han pegado una patada, que hubo una pelea. Lo que sucede, y lo que contaba ayer Leonel, a la mamá del chiquito, es que lamentablemente es habitual que haya discusiones entre los nenes acá en el colegio, entonces que ya no llama la atención. Esto fue adentro del aula, sí hay que decir que la docente que estaba a cargo del grado en ese momento fue separada preventivamente de su cargo, fue apartada. O sea que fue un compañero de él del mismo curso, del mismo grado, el que le pegó este golpe. Sí, sí, fue un compañerito de él, en principio ya estaría identificado, lo que no se sabe en realidad es si fue uno solo o fueron varios, porque aparentemente de la discusión formaron parte varios nenes. Tanto ayer como el lunes, y hoy van a seguir, estuvo trabajando el equipo interdisciplinario de infancia y adolescencia, estuvieron también brindando asistencia psicológica. Las autoridades, ahora tengo entendido que en el transcurso de la mañana vamos a poder hablar con una supervisora de aquí del área de Zárate, se estuvieron entrevistando con los docentes y también con algunos de los nenes. Entonces, esto es lo que corre por el lado del Ministerio de Educación, de la Dirección de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires. Simultáneamente se investiga, o se inicia ahora una investigación judicial a partir de la denuncia de la mamá ayer, porque la mamá se enteró el lunes que el nene había formado parte de la pelea. El lunes el nene no le quiso decir a la mamá el tema de la pelea, porque la mamá siempre le decía, según ella, que no pelee, que no participe de discusiones. Entonces, el chico no se animó a contarle, pero sí le dijo a una tía, y esta tía el lunes la puso en conocimiento a la mamá de lo que había pasado. Por eso es que la mamá se acerca al colegio a reclamar, por un lado, y a exigir por parte de las autoridades educativas mayor control en esto que ustedes decían, Sergio, en las peleas, en que se tome participación inmediata, que se eviten. La maestra que vos estabas hablando recién fue apartada, fue apartada del colegio. Fue apartada, sí, no sé si del colegio o del grado, tengo entendido que de las dos, tanto el grado como el colegio, ya esto lo vamos a hablar con las autoridades de la provincia que van a acercarse de un momento a otro cuando abra el colegio. La maestra fue separada, sí, la maestra fue separada, y además, te vuelvo a aclarar, la discusión, en principio, desde la dirección de escuelas, lo tildan como discusión, no saben si exactamente fue una pelea. Fue adentro del aula, con la maestra, en principio, presente, y por lo menos una, tal vez había más, pero por lo menos la maestra de grado presente, por eso es que fue apartada. Pero te insisto, dos detalles. Por un lado, si bien la autopsia preliminar, preliminar, no habla de golpes como causantes del fallecimiento del autarito, sí hay que esperar dos semanas a los resultados definitivos. Es decir, aparentemente no tenía lesiones visibles de golpes, pero sí lo que se enteró la mamá a partir del testimonio de otros nenes es que Lautaro Cardoso habría recibido una patada en el pecho en esta discusión. Sí, eso va a estar en la autopsia. Por ahora se dice que es una discusión, posiblemente una pelea, había recibido una patada en el pecho y que se estuvo sintiendo mal durante la tarde, tuvo algunos mareos, algunas náuseas, y ya, inclusive al salir del colegio fue a jugar a la casa de una amiguita, pero ya de vuelta en su casa se descompensó, además empezó a tener un sangrado por nariz y por boca, y a partir de ahí es que lo llevan al hospital, y en el hospital el médico de guardia le preguntó a la mamá si había sido golpeado el nene, pero la mamá en principio no tenía esa información. Claro, va a ser muy importante lo que diga la maestra, que en definitiva es la adulta responsable que estaba ahí con los chicos, más allá del testimonio de los chicos que también son importantes.